Aunque tu corazón está en Bocas del Toro, entre la selva y el mar, Regresa a tu realidad y goza y disfruta la Navidad con tu comunidad y tu familia en Pamplona y Burlada. Oí tu voz, en el llanto de los hombres, oí tu voz, oí tu voz, anunciando a los pobres.